Hoy, 15 de mayo, ante miles de maestros, aunque no lo crea, ante miles de profesores que se dieron cita a un desayuno convocado por el gobierno del estado de Michoacán, se festejó este día sin gritos, sin sombrerazos y sin sobresaltos. ¿Qué pasó Beto Torres? Mi querido Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan José, buenas tardes al auditorio de Frecuencia Informativa Libre, reportando esta mañana, día del maestro, hace varios años, Juan José, la Cámara de Diputados acordó, acordó en el gobierno de Luciano Carranza, acordó el día 15 de mayo como el día para festejar a los maestros en México. Hoy no fue la excepción, durante muchos años se ha llevado a cabo este festejo, y hoy precisamente el mandatario michoacano, el secretario de Educación, el presidente de la mesa del Congreso Local, autoridades civiles y militares, bueno, pues conmemoraron este hecho, hubo un reconocimiento económico, y también ahí unas medallas que les dieron a los maestros, te quiero comentar que ahí en el centro de convenciones, en el lobby de lo que es el Seconexpo, había una larga, larga fila de cajas en donde se observaban un cantidad de carpetas, carpetas negras, con una medalla, y donde también estaba un reconocimiento económico en un cheque. Lo mismo pasó en el heroico y primitivo colegio de San Nicolás de Hidalgo, en donde el rector de esta máxima casa de estudios, también galardonó a los maestros de ahí desde los 15, 20, 30, 35, 40 años de servicio, ellos fueron galardonados por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y donde destacó el discurso del rector Salvador Cara Guerrero, en el que señala desde su inicio, en estos eventos no venimos a pelear. Tal vez fue por lo que dijo el líder sindical, el que sí, bueno, pues señaló que había sido el sindicato objeto de acoso de parte de la máxima casa de estudios, las autoridades de la máxima casa de estudios. Y afuera, las manifestaciones de algunos alumnos en contra del rector, en contra de los directivos de químico-farmacobiología, y en donde piden, pues, más respeto para los alumnos de esa casa de estudios. Por lo tanto, bueno, pues las acciones de hoy, felicitamos a los maestros, a los mentores que están en las aulas, también en el discurso de... no quiero dejar pasar este momento para decirte que el discurso de Jesús Sierra, bueno, él habló del respeto de los maestros, el respeto que se le da a los maestros del gobierno de Michoacán, el que va con la calidad educativa. Uno de los maestros galardonados, ahí en el Seconexpo, habló sobre la intención de que el magisterio michoacano está a favor de la calidad educativa, y llamó a los normalistas, una situación que realmente llama la atención, llamó a los normalistas a ejercer esta, lo hable, labor, en favor de las nuevas generaciones, porque dijo a los niños y a los jóvenes que están educando, serán el futuro de México. Por lo pronto, Juan José, bueno, este es el reporte, más adelante estaremos contigo nuevamente.